Muy buenas tardes, 14 horas 4 minutos. Comenzamos con una nueva capacitación del PROHUERTA en el Centro Regional Córdoba. Estas capacitaciones que se vienen desarrollando intensamente desde este tiempo que nos toca vivir, de tener que comunicarnos en vez de forma presencial a lo largo y a lo ancho del país. Por un lado, extrañamos, creo, todos los que pertenecemos al INTA y al PROHUERTA, las capacitaciones que se hacían en forma presencial porque permiten, por supuesto, el contacto social al cual estamos acostumbrados. Pero bueno, esta es la otra forma que nos permite, por otro lado, poder contactarnos con gente que muchas veces les resulta imposible o muy difícil o complicado asistir a este tipo de jornadas. Sean las que usualmente se hacen en INTA, en diversas líneas de trabajo, como específicamente en lo que nos toca hoy, en otra nueva capacitación del PROHUERTA. Y en este caso, con algo que es una herramienta realmente importante, realmente útil, casi podríamos decir definitiva, dentro del trabajo de la huerta, que es los residuos orgánicos domiciliarios. Es decir, el compost. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Bueno, tantas cosas. Así que bueno, a lo largo de estas dos horas y a lo largo de dos horas, mañana entre 14 y 16, vamos a tener el producto de lo que nos van a brindar tres técnicos, dos de ellos del INTA del Centro Regional Córdoba y nuestra invitada especial, por así decirlo, que es la ingeniera Paola Campitelli de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ella junto con Claudio Videla, ingeniero agrónomo del INTA Belvil, y Carlos Zárate, ingeniero agrónomo de la Agencia del INTA de Córdoba, van a desarrollar un programa bastante amplio sobre el cual, bueno, luego vamos a anticipar antes de que entremos directamente en la jornada. Todo esto tiene algo de trabajo de integración, no solamente entre agencias del Centro Regional Córdoba, como decíamos, la Agencia de Extensión Rural de Villa María y la Agencia de Extensión Rural de Belvil y la de Córdoba, sino también en este caso con la Universidad Nacional de Córdoba, con uno de nuestros disertantes. Nos va a hablar de esto y además para darles la bienvenida la ingeniera agrónoma Mónica Moreto, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Belvil. Buenas tardes, Mónica. Hola Andrés, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están presentes del otro lado de la pantalla. Qué bueno que nos podamos encontrar en una capacitación más que brinda el INTA, que el INTA hoy está articulando y tratando de estar presente en todas las producciones, especialmente con una herramienta, acompañándonos de una herramienta como es el Pro Huerta, en este caso, que nos acerca a todas las casas, a todos los hogares, desde la huerta hasta esta otra herramienta que acompaña todo el proceso de la huerta dentro de la casa. Así que, bueno, todo este trabajo tiene que ver mucho con la articulación. Como vos recién Andrés comentabas, la articulación de muchas agencias con otras instituciones. Seguramente, detrás de la pantalla, habrá mucha gente que no es solo de Córdoba, sino de otros lugares. Y seguramente tiene muy cerca una agencia del INTA, a la cual puede recurrir en todas las consultas que tengan. Siempre estamos disponibles para lo que ustedes, como familias, como personas, quieren sacarse alguna duda, el INTA siempre está presente. Y hoy, más que nunca, queremos estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Mónica Moreto, ingeniera agrónoma, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Villa María, una de las agencias organizadoras de esta jornada. Como decía Mónica, hay gente de diversos lugares, de diversas provincias que nos van comentando ahí en el chat. Les comentamos, vamos a ir poniendo justamente en el chat algunas bibliografías recomendadas para descargar, donde han participado algunos de los técnicos nuestros, u otras que son en general del INTA, que van a ser muy útiles para que ustedes puedan descargarlas libremente y después tener un material con el cual poder apoyar lo que estamos aprendiendo hoy. A diferencia de lo que eran las viejas épocas en las cuales decíamos, señora, señor, tome papel y lápiz, el video se puede ver hoy, se puede ver mañana, se puede ver cualquier día, pero de todos modos es bueno tener una bibliografía también a mano, ¿no es cierto? También decimos que van a estar participando desde afuera, digamos por así decirlo, del escenario de esta jornada, va a estar Melina Pranzoni y va a estar Luciana Gadván, revisando en el chat justamente las inquietudes que ustedes van poniendo, que les recomendamos sean pertinentes al tema que estamos abordando, al tema de residuos orgánicos domiciliarios. Sin más entonces, y luego iremos haciendo algunos apuntes a lo largo de esta jornada, vamos a hacer un breve anticipo, el que quien va a disertar ahora es el ingeniero Claudio Videla, de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Belvil, y vamos a, bueno, los grandes interrogantes que vamos a tratar de desarrollar durante toda la charla, que van a ser por qué compostar, cuál es el impacto, cómo se composta, y cuáles son los usos y beneficios. Pero también vamos a ver un poquito más atrás, un poquito el desgaste de los recursos naturales y vitales de la humanidad, donde también tiene que ver esto, así como luego lo tendrá que ver la conformación de nuestro suelo. La gestión ambiental, una palabra que la escuchamos muchas veces, y no siempre sabemos a qué se refiere, qué incluye también, y cómo esto se emparenta con lo que nosotros hacemos en nuestro espacio pequeño o grande de nuestras huertas, o cuando nos dedicamos a intentar hacer compost con mayor o menor éxito. Cómo se dividen los tipos de residuos, cuáles pueden reciclarse. Otro término también importante, la sostenibilidad. Bueno, cómo empezamos con el compost, dónde, cómo lo manejamos, distintas posibilidades de armado y selección aprovechando los alimentos, y algo muy importante también, la selección de los materiales. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Claudio Videla, de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Belville. Néstor, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Andrés, buenas tardes a todos, y acá estamos firmes para poder acompañar en este proceso de poder armar un buen compostaje en nuestros domicilios. Muy bien. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien, un poquitito bajo, así que trata de levantar un poquitito en todo caso, pero bueno, vamos a ir mejorando. Cuando quieras empezamos con el desarrollo de tu charla. Bueno, muy bien. Vamos a compartir acá el power. Bueno, ahí me interesa saber si me están escuchando, si se puede ver la pantalla. Perfectamente, se ve perfecto y te escuchamos, dale nomás. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que este es un momento muy lindo, muy interesante. Agradezco a todo el equipo de la Agencia del INTA de Belville, de Villa María, y a los comunicadores y a los expositores para poder compartir este espacio, que nos parece muy interesante. A nosotros los extensionistas nos cuesta un poco poder estar hablando y no tener la interlocución de las caras de las personas con las cuales podemos charlar. Entonces, por ahí se hace medio complicado esto, pero la ventaja que tiene este momento de la pandemia es que nos permite llegar y estar con mucha gente, que si hubiésemos dicho y hecho esta charla, como decía Andrés, en otro momento en cada una de estas localidades, bueno, es mucho menos la gente a la cual podemos acceder y estar en contacto directo. Te digo algo, tenemos 390 personas que en este momento están atentos a nuestro trabajo, así que fíjate cómo va la cosa. Dale nomás. Bueno, buenísimo, eso es muy bueno y eso es lo interesante de esta herramienta que nos permite hoy estar en este momento juntos. Bueno, un poco la idea de este curso, de esta charla, de este profundizaje del compostaje, es responder algunas preguntas para que ustedes en sus casas puedan compostar y vean la importancia que tiene de poder tratar los residuos orgánicos en nuestros hogares. El recorrido de estos dos días va a tener en cuenta estos puntos que un poco ya los anticipó Andrés. Vamos a ver por qué compostar, qué impacto tiene esto en los recursos naturales, vamos a ver qué es compostar, los procesos que están involucrados, cómo lo podemos hacer, qué espacios necesitamos, muchos, pocos, los factores que van a intervenir en todo este proceso de compostaje. Vamos a ver algunas cuestiones de manejo, la idea es que sea bien práctico para que ustedes puedan realizarlo perfectamente en sus casas. Y vamos a ver la importancia, los beneficios y el uso que tiene el compost para nuestra huerta, para nuestro jardín, para nuestras plantas. Y ahí vamos a reforzar lo que es en cuanto a la calidad y en la aplicación que le podemos dar a este uso del compostaje. Primero que todo, queríamos contarles un poco esto también, que por qué es importante compostar. Y yo acá les muestro un estudio que se viene realizando de hace mucho tiempo, que determinan el momento del año donde nosotros como humanidad usamos todos los recursos naturales que la misma tierra es capaz de producir. Eso es el día del sobregiro, ¿no? Fíjense, simboliza el momento del año en que la humanidad consume todos los recursos que podemos renovar. Esto es muy importante porque nos da una magnitud de cómo estamos en relación a nuestros recursos, a nuestra naturaleza, y cómo estamos encarando y cómo estamos tomando esos recursos, no solamente para las generaciones que vienen, sino para nuestra propia generación y el momento que estamos viviendo. Fíjense, se establece el día del sobregiro, que es el momento del día, o sea, los números del día que ese año que bastan para que podamos agotar todos los recursos, la biocapacidad que tiene la tierra para generar esos recursos. Esto, traducido de otra forma, es los recursos divididos por la huella ecológica que nosotros dejamos como humanidad, o sea, los que estamos consumiendo los recursos y también los recursos que estamos contaminando, inhabilitando para seguir consumiendo. Y esto, si vemos, ahora sí, fíjense, este es un gráfico que yo uso hace un tiempo, desde el 2006, 2016, perdón, que está muy interesante porque nos grafica muy bien lo que podemos nosotros ver como esto del sobregiro. Este estudio empezó en 1970, y fíjense que ahí, el día del sobregiro, si alcanzan a ver ese pedacito rojo que en este punto, era alrededor del 24 de diciembre, o sea que vivíamos a crédito como humanidad 4 o 5 días en ese año. Ese uso de nuestra tarjeta de crédito, de nuestro default, empezó a aumentar. Y fíjense que acá, en el 2016, era el 8 de agosto. Hoy en día, ese día es el 29 de julio, esta fue la última fecha que tenemos, que es la fecha del 2019. Y fíjense en este dato que es muy importante. Esto significa que la humanidad está consumiendo 1,75 veces la tierra, la capacidad de tierra que tenemos para reproducir nuestros recursos naturales. O sea que estamos usando 1,75 veces la tierra. Y si ustedes recuerdan el gráfico anterior, en el 2016, ese porcentaje era 1.6. O sea, en el 2019, a partir del 30 de julio, estamos viviendo en un default ecológico hasta fin de año. Estamos viviendo con la tarjeta. Fíjense, este estudio también nos permite ver este gráfico de otra forma a través de los años. Y fíjense cómo ha ido aumentando este default. Fíjense, esto también lo podemos evaluar a nivel países. Podemos analizar a nivel países. Eso también está bueno para ver cómo cada país está manteniendo sus recursos y utilizándolos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, haría falta tener 5 tierras en la actualidad para cumplir las metas de sustentabilidad. Vemos que no estamos bien. Argentina está cerca de la media el 26 de junio. Y Qatar, que es uno de los que tiene mayor problema y que está usando los recursos en forma más exorbitante, la lista empieza con el 11 de febrero. Bueno, veamos que todo esto nos implica, nos empieza a empezar a hacer recapacitar, que empecemos a discutir esto seriamente del uso de los recursos, del cambio climático. Por eso ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, una de las cosas que podemos realmente nosotros hacer desde nuestra casa, desde nuestros domicilios, es empezar a manejar nuestros residuos. Y esto es lo que por ahí llamamos la gestión ambiental, que muchas veces le reclamamos a las grandes empresas, a los gobiernos en forma general, pero tenemos que ser conscientes que esta disciplina, estos objetivos, esta forma de gestionar nuestros recursos, la podemos usar y la debemos usar cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestros hogares. Fíjense, y empezamos ya a hablar un poco más de lo que es los residuos sólidos urbanos, les quiero mostrar un gráfico donde se muestra y se puede ver la distribución que tenemos de los distintos residuos que producimos en nuestros hogares. La primera línea de las columnas es un rango que producen ese tipo de residuos, los países más desarrollados, el segundo rango, los países que se llaman en vía de desarrollo. Fíjense acá, la distribución en porcentuales en cuanto a los distintos residuos. Nos concentremos un poco en lo que es la producción de residuos orgánicos, 40 o 55% y en los otros casos, entre un 58 hasta un 80% de los residuos que producimos todos los días son residuos orgánicos, son residuos que podríamos estar compostando directamente en nuestra casa sin tener que estar desechándolos en la basura. Entonces fíjense, solamente el 10% de todo lo que producimos de basura es basura que no podemos aprovechar o no es reciclable. Entonces empecemos a pensar seriamente en esto de la sostenibilidad. Y acá podemos aplicar esto de las tres R, reciclar, que podemos ahí compostar y reutilizar todos nuestros residuos, reutilizar los distintos elementos que estamos recibiendo y que tenemos de desecho en nuestra casa, reducir y reducir pasa por también empezar a ser consumidores responsables. Y reutilizar todo lo que venimos recibiendo, no solamente de residuos orgánicos que tenemos como desecho, sino que podemos reutilizar todo lo que es plástico, vidrio que viene en nuestra casa, que utilizamos, que consumimos y podemos reutilizarlo perfectamente. Acá fíjense, de un pote de helado, nosotros ahí en el grupo SCAU que tenemos acá en la ciudad de Belville, hicimos una pequeña compostera con los más chicos, con los más pequeños de la casa, muy simple, apilable, modulable, aprovechando los potes de helado. Y en este caso, por ejemplo, los residuos de los maples de huevo, perfectamente lo podemos usar también para hacer, por ejemplo, almacigueras y futuros plantines. De eso es un poco lo que se trata. Y acá les quiero contar un poco, en un caso muy concreto, que tenemos datos, de Villa María, una localidad del centro de Córdoba, para los que no son de nuestra ciudad, una localidad de 75.000 habitantes aproximadamente. Queríamos corroborar si esos porcentajes que habíamos visto que salían en la teoría, digamos, de la cantidad de producción de materia orgánica, vidrio, que les mostré anteriormente, era realmente así. Y estos son los datos del 2018, o sea que no están tan desactualizados. Villa María produce alrededor de 100 toneladas por día de residuos sólidos orgánicos. Y la composición de orgánico es bastante similar al 50%, quizás un poquito más, 52, 55%. Pero si tomamos, aunque sea el 50% de esas 100 toneladas por día que se producen en la ciudad de Villa María, vemos que podemos compostar en nuestra casa 50 toneladas. 50 toneladas que no estamos sacando a nuestro basurero, que después van a tener que reciclarse, o descomponerse, o generar un montón de problemas en el basurero municipal o fuera de nuestras casas. Esas 50 toneladas por día que produce Villa María, que la podríamos transformar en compost, la podemos transformar en 15 toneladas de compost. Así que imagínense la cantidad de compost que podríamos tener de materia orgánica de primera calidad para fertilizar nuestro jardín, nuestra huerta, nuestro suelo, si cada uno hiciera su compostera en su casa. Si seguimos avanzando un poco más, esto tiene que ver con un ahorro de recursos. Entonces veamos las primeras diapositivas y recuperemos y pensemos cómo podemos aportar y en este sentido es lo que podemos aportar. Trabajamos a, no evitamos desechar y este compost, esta materia orgánica que es un desecho, la podemos transformar en compost en nuestra propia casa. Lo usamos en nuestra huerta, en la jardinería, evitamos el uso de otros abonos que a veces tendríamos que comprar si no tuviéramos estos recursos, este compost. Mejoramos nuestro suelo, ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. El hecho también de separar, ayuda a que sea mucho más fácil separar las otras fracciones inorgánicas, el papel, el vidrio, el plástico, tanto en los lugares donde hay posibilidad de reciclar estos materiales, como si no lo hacemos, lo podemos hacer en nuestra propia casa. Mejoramos mucho la calidad del aire, el agua, reduciendo la contaminación. Se evitan olores y así como también la emisión de distintos tipos de gases y lixiviados. Fíjense, cuando todos estos residuos orgánicos van mezclados a los distintos basureros, empiezan a tener problemas serios porque hay problemas, hay putrefacción, eso genera olores, genera emisión de distintos tipos de gases, genera un montón de lixiviados que si no son tratados adecuadamente, termina contaminando nuestros recursos suelo, nuestros recursos agua. Entonces, vamos un poco más. Esto es lo que les decía, un poco la disminución de los gases de efecto invernadero. Cuando tenemos putrefacción, se produce mucho metano y eso es uno de los gases que mayor impacta en el cambio climático. Esto de la recolección y la compactación, los basureros clandestinos que se generan, todo este proceso que hay, se genera a partir de sacar nuestra bolsa de basura, implica también un montón de gasto de energía fósil. Bueno, eso lo estamos evitando, reduciendo, como les decía, hasta el 50% del volumen de basura que vamos sacando. Entonces, en definitiva, si reciclamos nuestra materia orgánica, reducimos el impacto ambiental de forma muy marcada sobre nuestro medio ambiente, nuestra huella, que tenemos que vamos dejando a medida que vamos transitando, que vamos caminando, se reduce enormemente. Entonces, bueno, vamos a repasar para empezar a ver qué podemos compostar y qué no. Esto probablemente ustedes ya lo sepan, pero está bueno refrescar y profundizar un poquito más en qué es lo que podemos compostar. Bueno, como ven acá, todo lo que se puede es hoja, verdura, papeles, cartón, cáscara, los estiércolos de conejo, vaca, taballo, gallina, todo eso se puede. Y los no, que son pocos, pero también tenemos que recordar lo que es importante, son los que es huesos, grasas y estiércoles de animales domésticos. Eso, por una cuestión de seguridad, no lo vamos a compostar. Entonces, repasemos. Yo uso mucho los cartones que vienen de descarte, ¿no? A veces estos cartones los podemos usar y mandarlos a reciclar, que también está muy bueno cuando tenemos en nuestros municipios esa posibilidad. Y si no, algunos de esos cartones que están sucios, que ya no los podemos reciclar, perfectamente los podemos mandar y enviar a nuestra abonera. Esto es realmente muy bueno porque ayuda a equilibrar el alimento que le vamos a dar a nuestro microorganismo para transformar el compost. Los rollos, los maples de huevo, el interior de los rollos de cocina, papeles, servilletas, envoltorios, cáscaras, hojas, frutas descartadas, todo lo que vimos de cocina, saquitos de té, distintos tipos de hierba, los pastos y las hojas secas de nuestro domicilio. También, si queremos y tenemos la posibilidad de hacer una buena compostera con un tamaño que nos permita procesar los pastos que sacamos de nuestro jardín, las hojas secas de nuestros árboles, es una excelente forma de mejorar nuestro compost. Recomendación general, ya lo vamos a ir viendo, Carlos va a profundizar en el tema este, pero cuanto más variado sea y más distintos sean los alimentos, los desechos que ponemos en nuestra bonera, va a ser mejor, va a ser más rápida, va a ser más eficiente la descomposición y seguro que no vamos a tener ningún tipo de los problemas que vamos a ver que se pueden llegar a dar si hacemos un mal manejo. Y cuanto más trozado, más pequeño estén todos los desechos que ponemos en nuestra bonera, mejor, mejor porque el proceso también es mucho más rápido, generamos una mayor capacidad de trabajo al tener mayor superficie con partículas más pequeñas para que los microorganismos o las lombrices, si estamos trabajando con lombrices, puedan desarrollar el proceso de compostaje. Entonces de esta forma vamos a tener un compostaje más rápido y de mejor calidad. Y si seguimos avanzando, bueno, yo les ponía ahí un poco el tema ni, esto de la comida elaborada que muchas veces nos preguntan pero las ponemos o no las ponemos y bueno, a veces la comida elaborada tiene la contra que puede generar olores, normalmente la comida elaborada tiene muchos condimentos, sales, eso nos puede complicar la descomposición y nos puede producir algunos problemas en el futuro, en la futura calidad del compost. Si tenemos pequeñas cantidades no vamos a tener problemas de procesarla en la compostera. Así que en ese sentido sí se podría pero si tenemos demasiada ya tendríamos que buscar otra forma de procesarla no a través de la compostera porque vamos a tener algunos inconvenientes. Entonces, seguimos avanzando y vemos que tenemos que dar una definición, entonces vemos que el compostaje es un proceso y recuerden estas palabras aeróbico, biológico y controlado que nos transforma los desechos orgánicos que son heterogéneos en un compost de muy buena calidad que es homogéneo. Y fíjense, estas son las palabras que son importantes porque van a ayudar a que ustedes después puedan ver cómo podemos hacer el manejo de todas estas cuestiones. Es aeróbico, entonces estamos diciendo que siempre tenemos que tener oxígeno, tenemos que tener aire en nuestro proceso. Es biológico, por lo tanto, trabajan micro y macroorganismos para poder producir la descomposición y el compostado. Y nosotros le agregamos el control para que todo este proceso que es un proceso natural, lo podamos hacer en forma eficiente y más rápida. entonces también esto nos lleva a definir lo que es el compost o el abono, que es una enmienda orgánica que es inocua y que tiene materias estables y minerales con grandes aportes para nuestro suelo. Entonces, vamos avanzando y esta es un poco la idea, transformar un círculo abierto que complica en un círculo virtuoso. Empezamos a tener nuestra huerta, nuestros alimentos procesados que consumimos y los compostamos, producimos un compost de buena calidad que lo vamos a volcar nuevamente en nuestro sistema y podemos hacer y tener plantas sanas de huerta, plantas sanas de nuestro jardín, plantas sanas de nuestra vereda. Entonces, empecemos a trabajar y empecemos a ver y decimos, yo quiero arrancar, ¿cómo arranco con este proceso? ¿Qué empiezo a ver? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, queremos empezar de cero, empecemos a ver qué voy a descomponer en mi abonera, qué voy a hacer compost, qué volumen y qué productos voy a tener para poder llegar a avanzar con el compost. Voy a trabajar solo con residuos de la cocina, voy a incluir también todo lo que produce mi jardín, plantas, mi huerta, tengo espacio, tengo un patio grande, tengo una terraza chica, tengo un balcón, no tengo nada de esto, entonces ahí veo y empiezo a decir, bueno, ¿pero dónde y cómo hago todo este proceso de compostaje? Y tenemos que valorar y justamente ver esto, ¿no? Que el lugar donde podemos proteger de la mejor manera es nuestro proceso de compostaje, o sea, la idea es que esta compostera, este lugar nos lleve a proteger nuestro proceso de compostaje para llevarlo adelante en buen término, eso es básicamente nuestra abonera, trabajamos con alimentos, fíjense que ya los desechos orgánicos los llamamos alimentos, que cuanto más distintos mejor, vamos a manejar la humedad, acuérdense que es un proceso que lleva oxígeno, necesitamos aire y que la temperatura lo beneficia, entonces, vamos avanzando y les muestro este sistema que es el más usado, un sistema continuo, este es el dibujito que nos tiene acostumbrado el Pro Huerta, donde nos muestra básicamente un sistema de alimentación continua, domiciliario de residuos orgánicos, donde a partir de nosotros acopiar los residuos principalmente de la cocina, los vamos colocando directamente en la parte superior, este es un tacho de 200 litros y los vamos colocando en la parte superior, vemos que tenemos oxigenación a través del perforado del tacho, tiene una superficie acá abajo para poder cosecharlo y tiene una tapa, simplemente vamos poniendo manejo simple, movemos cada tanto, debemos generar aportes de agua, este proceso necesita, ya lo van a ir viendo más en detalle, pero cuanto más humedad tengamos, pero sin excedernos, nos permite trabajar con volúmenes chicos a mediano de material, el resto de cocina, algo más podemos sumar si tenemos de un jardín o una huerta chica, y tiene como característica que, bueno, es por ahí más complicado tener un proceso continuo que nos permita cosechar un compost maduro, porque por acá abajo vamos a ir cosechando el compost que se va produciendo, que se va formando, pero como siempre le vamos agregando arriba, bueno, se va a ir mezclando con restos que tienen más tiempo de descomposición con restos que tienen menos tiempo de descomposición, eso nos va a dar un compost más desparejo y más inmaduro, entonces acá podemos hacer la cosecha por el lado de abajo, una característica general es que no tenemos demasiado aumentos de temperatura en este proceso, ya vamos a ver con respecto a otro que si hay un mayor aumento de temperatura, entonces fíjense eso mismo que veíamos en las imágenes anteriores lo podemos hacer también con este tipo de aboneras y siempre pensando en todas las condiciones que nos ayudan a que el proceso de compostaje sea ideal, fíjense en un tacho de 200 litros, nosotros habíamos diseñado una vez uno parecido a este le habíamos hecho una boca similar y en esta parte le habíamos hecho una base con un enrejado que permitía que el compost que ya iba madurando cayese y lo cosechábamos directamente de abajo en forma bastante simple, fíjense tiene una tapa, la tapa es muy importante para cuidar nuestro proceso, esta es una bonera similar que cumple las mismas características que el tacho de 200 litros que podemos armar nosotros y acá les muestro otras formas de procesar con este mismo sistema continuo este sistema apilable modulable que no voy a ahondar demasiado en detalle lo pueden ver en distintos lugares como hacerlo porque son bastante simples y están muy bien explicados en distintos lugares para poder hacerlo pero esto es un sistema muy interesante que nos permite nosotros básicamente poder también reciclar tachos de pintura de 20 litros que tenemos que perforarlo para ir permitiendo el paso del agua y si tenemos lombrices también que puedan ir subiendo vamos llenando cada uno de estos modulitos y a medida que lo vamos llenando lo vamos tapando cerrando también con huecos arriba en la parte superior para que respire y no debemos olvidarnos que esto también tiene un sistema de reciclado de líquidos de exiliados porque todos los residuos de cocina acuérdense que nosotros los ponemos con una humedad muy importante y como debemos evitar encharcamiento acá tenemos que colocarle o prever un sistema de drenaje esto que es muy simple es muy modulable nos permite ir completando cada uno de estos módulos y teniendo un compost de muy fácil manejo y de muy buena calidad acá tenemos otro huartero que nos mostró en su momento también a través de cajones de manzana él hacía su compost también en sistemas modulables entre dos modulitos que él iba completando esta es una industrial que se puede comprar también con las mismas funciones de esta modular en distintos lugares podemos ir aplicando los conceptos también lo podemos hacer perfectamente sobre el suelo fíjense acá simplemente buscando algo que tengamos que podamos reciclar chapa madera palet y armamos nuestra compostera sobre el suelo cuidado de esto básicamente tener en cuenta que debemos cubrirla porque es importante y porque ya sabemos que no tiene que darle el sol directamente y básicamente tener cuidado de no tener en un lugar que sea muy bajo que se pueda encharcar eso es el cuidado principal y que no le dé el sol directo también lo podemos hacer en pozo perfectamente igual y lo mismo ahí tener sobre todo cuidado que no sea un lugar bajo que haya anegamiento en algún momento fíjense acá también usando una malla cima alambrado la podemos hacer sobre superficie tenemos este elemento de contención otros tipos de aboneras parecidas a las anteriores que vimos otro tipo de abonera que la podemos usar perfectamente en forma alpiable y modulable como habíamos visto en el anterior fíjense que ahora tiene un desagüe la han incorporado para el lixiviado de los que va a ir recibiendo la parte más baja entonces veamos las cuestiones bien de manejo recuerden entonces que vamos a estar trabajando con alimentos vamos a tener que manejar la humedad el aire y la temperatura entonces si vemos la posibilidad de hacer los módulos es lo ideal recuerden lo que vimos anteriormente que podemos fácilmente modular eso nos permite que podamos trabajar con cada uno de las composteras en forma independiente y ahí podemos manejar un poquito más me vuelvo un poquito para atrás porque si por ejemplo tenemos esta abonera sobre el suelo que es una gran abonera que tenemos un espacio importante el modulado que es el que logramos con estos también de los de los tachos básicamente lo logramos poniendo dos o tres tabiques y podríamos armar dos o tres abonés independientes que eso nos va a permitir como gran ventaja poder trabajar uno de los modulitos llenarlos dejarlo que sigan trabajando y cuando ya lo tenemos lleno empezamos a llenar el modulito del lado con un tabique y dejamos que este se vaya descomponiendo ese nos va a dar un compost de mucha mejor calidad porque se va a ir descomponiendo de forma más pareja mientras nuestra abonera sigue enriqueciéndose y le seguimos aportando al costado en el otro módulo eso me refiero yo cuando hablamos de módulo entonces seguimos avanzando y les cuento también que aparte de los módulos es importante el tema del riego pero siempre evitando los excesos si producimos encharcamiento vamos a tener una zona anaerobiótica y ahí se va a producir olores que es lo que no queremos con ningún punto de vista evitar el sol directo si tenemos lombrices o los microorganismos no son beneficiados por el sol directo así que tenemos que tratar de cuidarla por eso le ponemos un mulch arriba pasto seco hojas todo eso sirve que aparte se va a ir descomponiendo cuando vamos poniendo los residuos está bueno agregarlo para que se vaya homogenizando la mezcla y se vaya siendo más fácil poder descomponer y no nos olvidemos de lo que ya habíamos dicho que hay que facilitar el drenaje de los líquidos si tenemos si está sobre el suelo ese drenaje se va a dar naturalmente si tenemos los módulos apilables como los que vimos de los tachos de 20 litros tenemos que ver de generar poner una canillita un desagüe para que esos líquidos puedan salir cubrirlas taparlas para que no le de sol directo pero siempre viendo que haya movimiento de aire acuerden proceso aeróbico entonces siempre decimos que debido a que todo este proceso facilita la transformación de los desperdicios orgánicos puede ser que en algún momento al tener exceso de humedad podamos tener olores eso como les decía se puede generar si no excedemos con el agua si tenemos materiales quizás demasiado grandes y demasiado húmedos se pueden generar pequeños nichos de putrefacción que eso nos va a dar olor corrección tratar el material hacerlo más pequeño y aflojarle con el agua una bonera bien manejada no debería tener ni olores ni atraer animales como moscas como cucarachas como ratas por eso es importante darle un espacio cercarla y taparla esa forma vamos a evitar casi todos los problemas que se pueden llegar a dar con los insectos y con las cucarachas y las moscas ahora bien que pasa y nos consulten mucho a veces aparecen unas mosquitas aparecen los bichos bolitas aparecen como unas cucarachitas verdes no sé si los han visto lo que están haciendo a bonera que son verdes pero son bastante más lindas que las cucarachas que conocemos normalmente bueno todo eso son descomponedores descomponedores que nos están ayudando o sea que no tengamos ningún problema cuando veamos sobre todo los bichos bolitas estas cucarachitas que les estoy diciendo porque eso nos están ayudando nos están ayudando y nos están indicando que necesita el sistema poder degradar de forma más más chica trozar los los elementos que le estamos poniendo entonces por ahí tendríamos que trabajar si queremos tener menos presencia de estos bichos que no nos van a hacer mal para nada porque nos están haciendo un proceso podemos trozar más lo que estamos aportando todos los restos orgánicos y de esa forma vamos a evitar la presencia de estos insectos pero que si están déjenlos porque hacen bien y ayudan al proceso y a veces también tenemos problemas y apariciones de hormigas bueno acá hay que por ahí tener cuidado porque también es un indicador que es importante porque a veces las hormigas sobre todo que pueden hacer nido en las aboneras las hormigas rojas que nos están indicando que probablemente tengamos poca humedad entonces ahí simplemente moverla molestarla para que se vayan de ahí y regar un poco más la abonera para darle más humedad para que el proceso sea activo fíjense acá les muestro otro de los módulos que hablamos con dos pales podemos armar perfectamente las aboneras de flujo continuo y armando dos módulos uno trabajamos primero y el otro lo dejamos descansar cuando está listo vamos llenando y continuando el otro y el primer módulo que llenamos se va a ir descomponiendo y cuando esté listo vamos a poder cosecharlo en forma más continua y acá vemos también otra imagen otra forma modulable muy simple cajones de de manzana de fruta que se usan se pueden aprovechar perfectamente para armar los módulos entonces veamos que la duración de los procesos va a depender de muchos factores de residuos fundamentalmente ya enseguida Carlos le va a contar un poco más lo que es esta relación carbono-nitrógeno yo por eso les dije que era importante que haya mucha variabilidad en la hora de poner diversidad de elementos de hojas de cáscaras de pasto esto nos va a dar un equilibrio en esta relación de carbono-nitrógeno que tienen todas las plantas y nos va a ayudar a tener una relación ideal para que el proceso sea rápido el tamaño de las partículas ya los vimos entre 2 y 5 centímetros lo ideal eso ayuda mucho que el proceso se acelere y manejar la temperatura todos estos procesos cuanto más temperatura tenemos más rápido se dan esto también lo podemos manejar alrededor si es lo que podamos manejar pero lo ideal es un rango de alrededor de 20-25 grados y la humedad adecuada que ya vamos a profundizar también eso que es importante y que haya una buena humedad todo esto nos va a permitir tener un compost dependiendo si es verano o invierno entre 2 a 6 meses aproximadamente y si seguimos avanzando y tenemos mucho volumen podemos armar pilas esto nos permite y nos demanda tener que copiar en volumen importante de pastos de restos de residuos de estiércoles y podemos armar nuestras pilas que la diferencia principal con el método anterior que tuvimos viendo de flujo continuo es que acá vamos a tener un aumento importante de temperatura lo cual ya van a ver como les va a contar Paola y Carlos es importante este aumento de temperatura para determinar la calidad del compost y fíjense esto nos permite cosechar un compost más parejo acá lo que hacemos básicamente es ir armando pilas donde vamos poniendo distintos tipos de residuos acuérdense de la variedad que hablábamos antes lo vamos regando y vamos armando pilas de todos los residuos que tenemos y después los tapamos en forma no total para que haya circulación de aire y lo dejamos reposar esto nos va a dar un proceso de porque ya después no agregamos más nada entonces vamos a tener un compost que se va a producir en forma más pareja más madura un poco también por el efecto de este gran aumento de temperatura que se produce y bueno esto nos demanda un cierto mayor manejo fíjense todo lo que podemos ir poniendo una cosa importante es que para evitar también zonas de 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 anerobiosis que la pila no sea mayor de un metro veinte un metro cincuenta tenemos que tener agua tenemos que tener en cuenta el aumento de la temperatura que se va a producir poder regar y eso nos va a permitir también hacer un manejo más exhaustivo donde vamos a tener que ir volteando la pila cambiándolo de lugar para homogenizar y para bajar la temperatura que es importante pero que no se tiene que ir demasiado alto bueno fíjense en estas son algunas pilas del alto que más o menos les dije se pueden armar chorizos lo más largo que a ustedes les quede cómodo en base también a la cantidad de material que haya disponible por el volumen yo les decía que por ahí para procesos comunitarios se puede hacer perfectamente y es muy interesante acá aprovechan una estructura vieja también y eso que ven ahí arriba es un poco la temperatura que se va generando en ese proceso que ya van a ver que es importante acá hay otro tipo de sistema que está tapado y bueno hay que recordar que también no hay que taparlo 100% porque está bueno taparlo pero no podemos dejar que haya una anaerobiosis y que nos falte el oxígeno como algo muy importante entonces seguimos avanzando un poco y les muestro acá también que podemos trabajar con lombrices hasta ahora no mencionamos nada pero dijimos que era un proceso biológico ese proceso biológico lo pueden los microorganismos actinomesetes bacterias virus o lo puede ayudar y dar también las lombrices rojas californianas fíjense estas son de mi abonera están en la mano de mi Julieta que me ayuda en el proceso de compostaje y nosotros trabajamos con las lombrices rojas californianas y antes que me olvide si van a trabajar con pilas el único cuidado que tenemos que tener como les dije que había un aumento muy importante de temperatura hay que armar la pila esperar que ese proceso que da un pico baje y cuando la temperatura ya se estabiliza a temperatura ambiental ahí sí podemos poner las lombrices entonces fíjense Aristóteles decía que las lombrices eran el intestino de la tierra y creo que tenía bastante razón esta zona de la lombriz roja californiana tiene una gran capacidad de comer nuestros residuos estos son los cocones que son los huevitos que en realidad son como bolsitas que tienen entre 4 y 12 huevitos adentro las lombrices rojas californianas son hermafroditas o sea que tienen los dos sexos en sí pero necesitan compañeros para reproducirse eso hace que se reproduzcan muy rápido y que tengan una capacidad de consumo muy importante fíjense se pueden reproducir de 36 veces por año y podemos tener por día hasta 0,5 gramos diarios de humo consumen prácticamente su peso eso es muy importante la humedad requiere mucha humedad son fotofóbicas o sea que no les gusta la luz por eso es muy importante cubrir muy bien la bonera tengan en cuenta lo que les dije de la temperatura y tengan en cuenta la forma de cosecharla cuando tengan lombrices yo por ejemplo si tenemos algún algún momento si estamos trabajando con los flujos continuos como estamos trabajando antes podemos tener las lombrices en el tacho o en el piso y vamos a ir cosechando a medida que se va descomponiendo sin necesidad de sacar las lombrices si tenemos lugares estancos por ejemplo lo que tenemos que hacer es tratar de trasladar las lombrices de un lugar a otro antes de cosechar el compost con respecto a eso yo lo que recomiendo normalmente es alguna trampa muy simple si estamos trabajando con un tacho de 200 litros para poner un ejemplo de toda la forma posible de compostar que tenemos y queremos llevar las lombrices para poder cosechar el material dejamos de ponerle material fresco si le ponemos material fresco en una bolsa de tipo de esas bolsas que venían las cebollas antes si se acuerdan bueno ponemos un material fresco ahí y lo metemos adentro del tacho y todas las lombrices como ya habíamos dejado de poner previamente en material se van a ir a la bolsa y de ahí la vamos a poder trasladar a nuestra nueva abonera y van a quedar va a quedar libre esa abonera que ya venimos trabajando para poder cosecharla sin problema en este caso ¿cómo andamos con el promedio de la charla? bueno ya estoy cerrando con el tiempo ya bueno ahora les quería mostrar esto como como último esta es la abonera la abonera mía y acá yo tengo tengo lombrices y bueno como tengo espacio yo usé también unas placas de cemento para poder adosarla lo puse cerca de mi huerta y yo acá tengo las aboneras fíjense que las tengo cubiertas con pasto seco que saqué de mi jardín y simplemente voy poniendo los residuos orgánicos de la cocina y los voy poniendo de un lado a otro haciendo como un camino entonces se va descomponiendo y las lombrices van trabajando van comiendo y van avanzando en el frente que yo les voy poniendo de residuos y me dejan digamos la parte de atrás libre con el compu ya producido para que lo pueda cosechar yo sin problema y en este caso no tengo que sacar las lombrices porque ya las dejo ahí permanente bueno básicamente era eso los dejo con Carlos que les va a contar más en detalle los procesos que se desarrollan y los cuidados para posteriores para el proceso de comportamiento impecable Claudio muchísimas gracias vamos a continuar con esto por supuesto y le pedimos paciencia por supuesto también a quienes nos están largando pero un montonazo de preguntas que nos están pasando Luciana y Melina a través del chat y que vamos a responderlas los disertantes van a responderlas luego cuando terminemos la jornada de hoy de esta charla de residuos domiciliarios tenemos gente de todos lados del país tenemos gente de posadas a Trelew tenemos de todos puntos de nuestra provincia de Santa Fe de Buenos Aires de un montón de helados tenemos alrededor de 700 personas acompañándonos así que bueno no nos queda más que agradecer a todos los que están participando y que esperemos que lo estén aprovechando tal cual estamos viendo que lo hacen desde el chat donde también está haciendo un interesante intercambio de conocimientos entre ustedes lo cual también es bueno y es muy válido el intercambio de saberes bueno vamos a continuar ahora con el ingeniero Carlos Zárate el ingeniero Carlos Zárate viene desde hace largo tiempo en el desarrollo del programa Pro Huerta en nuestra provincia más específicamente en la agencia de extensión rural del INTA en la ciudad de Córdoba Carlos cuando quieras bueno ¿me escuchan bien ahí? perfecto perfecto bueno vamos a compartir pantalla entonces bueno yo voy a ver un poco de lo que sería el proceso y los factores que afectan al compostaje ya Claudio algo ha hablado pero vamos a hacer una pequeña una pequeña síntesis vamos a tratar de ir quizás un poquito más rápido si nos llega a quedar algo en el tintero mañana podemos continuar Andrés vos vas regulando el tiempo para que nos quede algo para contestar las preguntas también puede ser tranquilo dale nomás nos arranquemos vamos a tener tiempo seguramente suficiente vamos a tratar de no irnos del tiempo regulado a las 4 de la tarde para que termine la jornada pero no obstante la tranquilidad para la gente de que las respuestas las que no han sido respondidas a lo largo de la charla de Claudio de alguna manera bueno ya irán apareciendo y las iremos respondiendo seguramente así que vamos perfecto Andrés bueno arrancamos el proceso de compostaje o sea para que se dé este proceso de compostaje nosotros se tienen que involucrar una serie de elementos que van a jugar en estos factores o en este proceso primero sería la materia orgánica biodegradable que es lo que comentó Claudio nosotros todos los materiales que nosotros tengamos para compostar a excepción de lo que ya dijo que no va los vidrios plásticos si bien es de origen orgánico no tiene una buena biodegradación ladrillos etcétera oxígeno fundamental porque es un proceso también como lo han comentado es un proceso aeróbico e indudablemente los organismos aeróbicos que son los que van a hacer la transformación de todo este material que hemos puesto en un compost que es lo principal que nosotros queremos sacar acá ese es el producto que queremos obtener la liberación de un gas que es dióxido de carbono agua también hay lixiviado que lo comentó Claudio también y por ser una reacción bioquímica la liberación de calor eso sería el proceso en sí si nosotros lo queremos dividir en fases podemos hablar de una fase mesófila mesófila está referido a que tiene prácticamente una temperatura ambiente después pasa a una fase termófila donde la temperatura llega a subir abruptamente ya vamos a ver más o menos hasta cuánto después viene nuevamente una fase mesófila o de enfriamiento y por último será la fase de maduración de estabilidad de este producto que estamos queriendo o que estamos elaborando o que hemos elaborado ya para que vean eso es en una curva de temperatura cómo se dan las fases la fase mesófila que arranca con prácticamente una temperatura ambiente al poco tiempo se da ya vamos a ver en días aproximadamente cuando entremos a hablar de la fase de temperatura propiamente dicha del factor temperatura después tenemos una fase termófila una fase mesófila y la fase de maduración mesófila o de enfriamiento acá a un costado muestra cuáles son los organismos que intervienen que después también lo vamos a ver un poquito cuando ya hablemos específicamente de los microorganismos bueno los factores que van a condicionar este proceso de compostaje o sea yo tengo que partir haciendo una diferencia de qué es lo que es un compostaje y qué es lo que sería una descomposición natural como bien lo dijo Claudio en el compostaje yo controlo lo que sería la temperatura la humedad la ideación para darle un ambiente propicio a los microorganismos que son los encargados de transformar ese material residual original en compost en una enmienda orgánica rica para nuestro suelo si yo no respeto estos factores si yo dejo sin controlar esto seguramente estos procesos se detienen o se aceleran en demasía y entonces nuestros microorganismos no van a poder aprovechar ese material para poder elaborar este compost bueno ¿cuáles son los factores que se destacan en esta en este proceso de compostaje? está la temperatura la humedad la aireación el pH la relación carbono-nitrógeno y por supuesto los microorganismos que son los son los este grandes invitados digamos a este proceso porque son los que realmente teniendo las condiciones anteriores son los que van a elaborar este compost primeramente la temperatura ¿para qué me sirve? es el indicativo de la evolución del proceso de compostaje ¿qué quiere decir eso? que a medida que esta se vaya elevando me va a ir diciendo en qué fase estoy si estoy en la fase mesófila termófila y posteriormente va a sufrir un proceso de baja esa temperatura y ya me va a indicar que estoy en un proceso de enfriamiento y después una fase ya de maduración de estabilidad de mi materia también lo bueno de acuerdo a eso de acuerdo a eso va a ser la actividad microbiana en la en la diapo anterior veíamos que en algún momento trabajaban bacterias en otros momentos trabajan hongos en otros momentos trabajan bacterias y actinomisetes u hongos y actinomisetes que son los que van a ir degradando las distintas partes que tenga mi material a composta también lo dijo Claudio cada material se va a descomponer a distintas velocidades dependiendo del tamaño del material que ponemos si el material es más grande la velocidad de descomposición influenciado por la temperatura puede ser más lenta mientras que si el material es más pequeño la velocidad de descomposición puede ser más rápida por eso tenemos que ir jugando con el material para ver qué es lo que mejor se adapta a mi temperatura y también influenciado después por otros puntos que vamos a ver que son la humedad y la aireación una temperatura óptima digamos de degradación estaría entre los 50 y 70 este grado ¿por qué es importante la temperatura en este caso? porque hace un proceso de pausterizado del material ¿qué sería eso? es como salvando las distancias como el pausterizado de la leche en donde se eleva la temperatura cerca de 70 grados y después se hace una caída brusca de la temperatura para eliminar todo lo que sería la flora patógena en este caso yo también trato de eliminar la flora patógena que pueda haber la flora y la fauna patógena que pueda haber en mi material y para dejar la parte banal únicamente o sea organismos que me van a hacer de ayuda en la descomposición de mi material acá vemos en este gráfico una relación de temperatura en tiempo y estamos viendo acá a ver si lo puedo mostrar si se ve esta sería la fase mesófila con la que arranca el proceso acá se va levantando la temperatura llega hasta 50, 60 hasta 70 grados esta fase termófila después comienza levemente a bajar esa temperatura vuelvo a una fase mesófila de enfriamiento y quizás acá la curva no sea tan marcada un poquito más suave la fase de maduración que ya vuelve a una temperatura el material a una temperatura ambiente para que ustedes vean acá dice relacionado con lo que comentó Claudio también el más o menos a los 30 días un poquito más ya es se puede incluir lombrices antes no porque esta temperatura tan alta es nociva y es perjudicial para las lombrices se mirían o se mueren entonces yo hago un proceso de compostaje y al mes aproximadamente ya puedo introducir las lombrices para que puedan trabajar y degradar ese material lo ven ahí las fases pueden durar la mesófila entre 5 y 10 días la termófila entre 10 y 20 días la mesófila o de enfriamiento entre 15 y 30 días y después una fase de maduración de los 30 días 60 días en adelante dice acá que las altas temperaturas en el compostaje también ayudan a la actividad microbiana como yo bien lo dije pero si esta temperatura se incrementa por mucho tiempo o es excesivamente alta puede matar a estos organismos termófilos o sea hay organismos que trabajan con elevadas temperaturas pero no con temperaturas exageradas entonces yo tengo que ver que mi pila eleve la temperatura 50-70 grados por un espacio corto de tiempo no más de 5-7 días aproximadamente 10 días a lo sumo y después comienza a bajar esa temperatura esto está más dado para pilas cuando yo hago un abono tipo tacho que es lo que también se mostró las temperaturas no levantan tanto y el proceso fermentativo se da exactamente igual esto es más bien para una pila donde se necesita una mayor elevación de temperatura entonces esa sería la idea del control de la temperatura ¿cómo puedo llegar a medir la temperatura en mi compost? bueno yo muestro acá cada uno lo va a hacer a su manera yo muestro acá un termómetro para compost nadie va a ir a comprar un termómetro para ir a medir el compost que tiene en su casa esto es para utilizar a más grande escala pero para que ustedes sepan que esto existe de forma casera puedo poner un clásico termómetro que ya no esté en uso el clásico para tomar la fiebre le ato una caña y lo entierro a la mitad de mi pila si nos volvemos un poquito atrás ustedes van a ver que la parte roja de la pila se me ha perdido la parte más de más calor está en el centro de la pila entonces yo tengo que tomar ahí por eso le tomo le coloco una caña para que vaya el termómetro pueda llegar hasta el centro de mi pila si yo tomo en las partes más externas la temperatura va a ser mucho más baja que en el interior y si no también puedo me pongo un guante ahora vieron estos guantes de látex que están en uso por el tema de la pandemia me pongo un guante de látex introduzco la mano en el compost y si yo siento calor en ese material quiere decir que el proceso se está dando perfectamente hay gente que también entierra un hierro un caño y si el caño cuando lo sacas si el caño está caliente a grosso modo puede saber estimativamente la temperatura son distintos métodos para el control de la temperatura en mi co pero tengan en cuenta que por ahí el proceso que yo hago en un tacho es de menor temperatura que yo puedo hacer en una pila otro factor que incide aparte de la temperatura es la humedad o sea el riego también está relacionado con la con la temperatura ¿no es cierto? o sea yo si riego más mi temperatura va a decrecer entonces yo tengo que ir regulando que este material no contenga mucha humedad tampoco para primeramente para no bajar la temperatura de la pila y en el segundo de los casos para no tapar los poros que tengo en mi pila o en mi tacho si yo tapo los poros con agua pasamos de la fase de aerobiosis a una fase de anaerobiosis ¿no es cierto? con el consiguiente desprendimiento de mal olor es clásico me voy a dar cuenta inmediatamente si eso está desprendiendo mal olor es porque yo puse se me puede compactar la pila pero también puede ser porque hay agua de más entonces rápidamente yo tendría que abrir esa pila para que se evapore esa humedad en una pila quizás es conveniente regar más porque en la fase termófila que se levanta mucha temperatura necesitamos bajarla un poquito para que este proceso de alta temperatura no se prolongue en el tiempo bueno también lo habíamos comentado de acuerdo al material que yo ponga a compostar va a ser la cantidad de humedad que necesito si bien la mezcla de materiales va a hacer que la humedad siempre se maneje en un rango del 50% como óptimo si yo por ahí tengo materiales muy fibrosos como restos de poda voy a necesitar más humedad para que ese material se degrade mientras que si trabajo con residuos de cocina que tienen un alto contenido de humedad prácticamente por ahí la cantidad de agua va a ser mínima porque ya la humedad que contiene este material es suficiente para que se inicie este proceso de compostaje ¿cómo puedo llegar a medir la humedad? comento en este caso también existen los medidores de humedad o medímetros ¿no es cierto? que puedo llegar a tener o puedo llegar a comprar no es este el caso si yo tengo un compost casero entonces ¿qué hago? la prueba del puño eso es muy simple yo tomo un material en este caso si soy un poco impresionable para no meter la mano en el material directamente también con mi guante de látex ¿no es cierto? yo aprieto ese material si el material gotea un chorro continuo quiere decir que está muy húmedo ahí lo muestra la filmina si yo lo aprieto y no gotea directamente ese material le está faltando humedad y si ese material yo lo aprieto y llega a quedar marcado mis dedos el formato de mis dedos así yo abriendo la mano queda marcado eso y apenas cae una que otra gota se puede decir que ese material está teniendo una humedad óptima esa es una una forma simple para medir la humedad de todos modos se vuelve a recordar que si yo tengo este material que está en tacho siempre tiene que tener perforaciones para que salga el exceso de agua si no no vamos a prosperar con nuestro compostaje distinto es si lo tenemos en terreno directamente porque el exceso de agua se cuela por nuestro suelo aireación otro de los factores importantes ya que lo hemos dicho anteriormente es un proceso aeróbico se necesita de la participación del oxígeno para que nuestros microorganismos hagan sus reacciones si esa si esa aireación está en bajos niveles se van a producir malos olores se me ha compactado yo dije anteriormente que esos malos olores pueden provenir o porque tienen exceso de humedad o porque si yo esa pila o esa o esa parva o ese material que tengo a compostar yo no lo he removido ese material al bloquear todos esos foros la cantidad de oxígeno disminuye y se dan estos procesos de anaerobiosis si yo me repito me remito a las capas externas de mi compost va a tener el oxígeno que hay en el ambiente un 18 un 20 un 21% si me voy a las capas más internas de mi de mi compost voy a tener un 0.5 un 0.2% un 2% de oxígeno ¿cómo lo puedo remover? miren acá hay un en la en la imagen se muestra una es una una pala como un tirabuzón que yo por ahí lo puedo llegar a construir con el mismo con el mismo este 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 resorte que envuelve el el amortiguador de un auto con eso si no con hierro del 8 se le puede dar la curva eso ya es más para que lo haga quizás un herrero pero ese es el sistema eso se va enterrando como si fuera el clásico tirabuzón ¿no es cierto? que se entierra en el corcho para sacar de una botella de vino por ejemplo entonces eso hace un proceso de remoción en el suelo y va aireando todo ese todo ese materia miren como les dije anteriormente también podríamos controlar la temperatura y la humedad con la aireación o sea va concatenado si yo tengo mucha temperatura o mucha humedad abriendo esa esa fila logro controlar estos otros factores bajo la temperatura bajo la humedad tampoco no es entusiasmarme con la con la aireación porque si no nunca voy a dejar que el material levante temperatura y se produzca ese proceso fermentativo de la fase termófila también se puede remover con una clásica horquilla dependiendo de como esté haciendo yo mi compost ya sea en tacho en pila en pozo o ahí tenemos abajo unas clásicas palitas de jardín unos escardillos que también me sirven no hace falta remover todo el material con clavar eso en distintos puntos y abrir como pequeños huequitos ya es suficiente para que ese material pueda tener una buena aireación y que avance el proceso de compostaje sin yo tener problemas con los malos dolores otro elemento que también puede influir por ahí nosotros no lo controlamos en una en una pila en un tacho chico pero si gente que quiere por ahí producir para comercializar es el control del pH es un factor que puede influir en la actividad microbiana los organismos que trabajan descomponiendo el material se mueven bien entre un pH neutro como las bacterias y quizás un pH un poquitito más ácido los hongos ahí ponemos una tabla como para ver cuáles son los elementos que son más ácidos y cuáles son los elementos más alcalinos o básicos en una tabla que va del 0 acá muestra hasta el 12 pero va hasta el 14 la tabla de pH siendo del 7 para abajo alcalino del 7 para arriba perdón del 7 para abajo ácido del 7 para arriba alcalino básico entonces tenemos para comparar otros elementos que se dan en la naturaleza el grado de acidez o alcalinidad que tiene ¿por qué es importante el pH? ¿por qué lo nombramos? porque dice que las plantas solamente pueden absorber los minerales que están disueltos en agua o sea que si a mí se me corre el pH del preparado del compost que estoy haciendo o muchas veces el pH no está en el compost sino también para que ustedes sepan ese pH está corrido en mi propio suelo entonces para que ustedes sepan qué es lo que ocurre entonces cuando los suelos son muy ácidos pueden escasear algunos elementos que la planta necesita para su crecimiento para su crecimiento para que florezca para que pueda semillar para distintos procesos que pueda hacer la planta como por ejemplo si los suelos son muy ácidos me puede escasear el fósforo el magnesio el calcio el molibdeno el boro no quiere decir que se va muy abajo la acidez por ahí son suelos que andan cercano al 5 por ahí de acidez y ya pueden ser nocivos para mis bacterias mis hongos que van a trabajar en el compost o también para determinado tipo de planta por ejemplo las plantas de huerta se mueven bien con pH cercano al neutro ligeramente ácido y en suelos alcalinos puede escasear el hierro el zinc el cobre el magnesio también el boro como lo vemos acá en esta tabla que si yo me voy muy a los extremos puedo tener deficiencia de estos nutrientes ustedes saben que nosotros tenemos lo que se llama macronutrientes como puede ser el nitrógeno el fósforo el potasio y otros micronutrientes o oligoelementos como son por ejemplo el azufre el calcio el manganeso el hierro que no por estar en poca cantidad son menos importantes son de suma importancia para que la planta pueda tener un buen crecimiento o sea que si mi compost está bien balanceado está bien hecho con los materiales adecuados como recalcó anteriormente Claudio yo puedo tener un pH totalmente regulado en forma digamos automática sin necesidad de recurrir a tener que corregirlo en estos casos si se quiere eventualmente corregir un pH si se quiere que a veces cuando uno tiene las mezclas bien hechas no hace falta pero para cuando yo tengo materiales un compost que está demasiado ácido yo le coloco gramos son gramos de una cucharadita por metro cuadrado de cal viva o sea la tengo que apagar a la cal y se coloca en ese preparador y se puede corregir la acidez de ese compost y al revés si yo estoy con un compost demasiado alcalino yo le coloco azufre por ejemplo azufre en polvo y también puedo corregir el pH son gramos son cucharadas nada más que se agregue inclusive la azufre me sirve también para hacer controles que ya sería otro tema para control de plagas en mi huerta o sea que cumpliría como un doble propósito pero eso ya es otro tema de otro de otro taller de otro curso ¿cómo se lo puede medir el pH si ustedes lo quieren hacer? bueno existe el pHímetro clásico no vamos a utilizar eso en nuestra casa hay métodos caseros por ejemplo uno clásico es tener un frasco un vaso si quiero con el material que yo quiero probar su acidez o alcalinidad lo pongo en el vaso le agrego para diluirlo agua destilada ¿por qué trabajo con agua destilada y no con agua de canilla? porque el agua de canilla puede tener también determinados minerales que me pueden alterar ¿no es cierto? lo que yo quiero averiguar que es ese pH y le pongo por ejemplo vinagre el vinagre rápidamente me va a detectar si se suele alcalino cuando empiece a burbuquear yo digo que se suele alcalino entonces tengo que corregir caso inverso lo mismo pero en vez de vinagre yo agrego bicarbonato bicarbonato ¿no es cierto? de sodio entonces con eso descubro si el suelo es ácido ¿por qué? porque me va a empezar a burbujear esta mezcla entonces hago la corrección que corresponde y si no quiero utilizar eso me voy al clásico método ¿no es cierto? donde yo diluyo este material en agua destilada en un vaso y con los papelitos de tornasol corto un papelito lo sumerjo en esa mezcla revuelvo un poquito para que se diluya ese material en los casos anteriores también coloco este papel de tornasol y acá en este caso en la misma hay veces que en la misma que en el mismo carretel que contiene estos papeles tiene una tabla yo comparo el color de este papel de tornasol con la tabla que está ahí que figura ahí que es una tablita que muchas veces la tiene ahí mismo pegada acá y yo puedo comparar para saber si el suelo es alcalino o mejor dicho mi compost es alcalino también lo puedo hacer con suelo mi compost es alcalino o es ácido entonces con eso puedo realizar las correcciones pero en un compost tranquilamente con la regulación de materiales que yo voy a poner tranquilamente ese pH se corrige prácticamente en forma automática otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relación carbono-nitrógeno es otro de los de los factores que influyen en mi en mi en mi compostaje y que este Claudio también lo nombró esto es porque este la fuente de de energía o sea la fuente para que realicen actividad tanto las bacterias como los como los hongos es el carbono ¿de dónde lo sacan? de la celulosa que proviene del material este carbonatado que tiene por ejemplo o que contiene carbono como ramas como hojas de árboles y por otro lado el nitrógeno que es el componente de las proteínas ¿no es cierto? que es necesario para que estas bacterias u hongo puedan hacer todo su crecimiento y desarrollo que este lo va a sacar de otros materiales como puede ser materiales este ricos en nitrógeno que ya lo vamos a nombrar posteriormente se comienza trabajando con una relación y acá hay muchas muchas bibliografías que por ahí arrancan con una relación 25-31 o sea 25 partes de carbono por una de nitrógeno hasta 40-45 por ahí partes de nitrógeno de carbono por una de nitrógeno bueno tratamos de ir al medio a 30-35 partes de carbono por una de nitrógeno esto es porque las bacterias en su en su proceso este energético y de desarrollo las bacterias que van a transformar el el compost necesitan este para trabajar 10 partes de carbono por una de nitrógeno como no es totalmente eficiente las bacterias en el uso de este de este carbono que proviene de la del material residual a compostar utilizan un poco más de una tercera parte por eso siempre se arranca con una relación 30-35 de carbono por una de nitrógeno si no se entiende ya vamos a ver en la próxima transparencia que es lo que me lleva para que uno no puede saber que los que 35 partes de carbono por una de nitrógeno pero si lo vamos a poder saber en los materiales que vamos a poner dentro de este de este de este compost entonces acá es lo que dice entonces son las 30-35 partes de carbono con cada parte de nitrógeno consumido para el crecimiento microbial entonces ¿quiénes me pueden hacer un aporte y hacer una relación alta una relación elevada de carbono nitrógeno que es lo que yo necesito para arrancar primeramente? ¿quiénes me van a hacer una diferencia ahí? puede ser por ejemplo a ver si tengo acá las hojas las hojas de los árboles que caen que tienen una relación de carbono ya lo vamos a ver de entre 40-81 con respecto al nitrógeno los restos de poda se me va los restos de poda el acerrín algún pasto seco que ya esté enfardado eso van a ser una relación alta de carbono nitrógeno y por otro lado tengo los que hacen una relación que tienen mejor dicho una relación baja de carbono nitrógeno como el pasto seco perdón el pasto fresco que es el que yo corto que tengo cortado inmediatamente después de pasar la máquina de cortar césped por mi jardín restos de bueno pierdo acá el cursor restos de a ver si lo tengo por acá el cursor restos de de frutas de verduras que son propias de mi cocina o los guanos como explicaron también guanos o estiércoles de conejo de gallina de cabra de vaca de oveja etcétera esos materiales son los que van a entrar a jugar en mi compostaje entonces compuestos ricos en carbono como les nombré acerrín paja hojas restos de poda si tengo mucho carbono en mi en mi pila de arranque el proceso se hace lento y o sea si tengo mucho carbono y bajo de nitrógeno que el nitrógeno lo aportan los estiércoles los pastos secos los restos de fruta la verdura o sea mucho carbono poco nitrógeno el proceso se identifica ahora cuando la relación de carbono nitrógeno es baja yo tengo mucha pérdida de nitrógeno tipo amoníaco nos vamos a dar cuenta por el olor amoníacal y por ahí el mal olor que se puede dar en nuestra pila quiere decir que algún elemento me está faltando en mi pila o en mi tacho para que ustedes vean los materiales que cuánto aporta en esa relación para que nosotros no tengamos que estar midiendo sino que podamos recurrir a esta tabla y poder hacer una comparación de qué elementos vamos a agregar a nuestra pila o nuestro tacho los restos de comida tienen una relación de 15 a 1 de carbono es una relación baja los residuos vegetales 12 a 1 las ramas de poda otoñal de 30 a 80 el papel el papel ya tiene una mayor relación carbono-nitrógeno el pasto fresco es baja las hojas es alta los residuos de fruta más o menos alta los estércoles son bajos estércol de gallina 14 a 1 el de caballo un poquito más la paja de trigo 80 a 1 el acerlín 500 a 1 teniendo estos materiales yo puedo llegar a fabricar o a realizar mezclas de materiales para obtener una relación carbono-nitrógeno óptima si yo pongo restos de pasta que tiene una relación 80 a 1 restos de pasto que tiene una relación 10 a 1 residuos de comida que tienen una relación 15 a 1 y algún tipo de estércol que tiene una relación 20 a 1 yo hago un promedio de estos materiales hago una división por 4 de estos materiales y obtengo un promedio de lo que sería la relación carbono-nitrógeno de arranque o sea es una relación carbono-nitrógeno buena para que al final del proceso ustedes vieron que cuando comenzamos hablando de los procesos hablábamos de una etapa de enfriamiento y de maduración para que el proceso ahí al final ya tenga una relación entre 15 o 10 a 1 eso es lo que tiene que llegar a hacer esta relación otra otra relación podemos hacer hojas residuos de cocina desechos de fruta y eso lo promediamos y ya tenemos una relación carbono-nitrógeno un poquito más alta pero que nos va a servir también para poder trabajar perfectamente en nuestro tacho o en nuestra fila con un arranque bueno para que nuestros microorganismos puedan empezar a trabajar siempre y cuando también vayamos controlando nuestra temperatura humedad y aire y puedan llegar a reducir ese material en una relación 10 a 1 con un material en buenas condiciones sin desprendimiento de malos olores y con un olor agradable a tierra fresca miren acá puedo mezclar los que son los residuos verdes con los residuos marrones así los puedo llegar a distinguir los residuos verdes tienen una humedad moderada quizás alta que son los residuos clásicos de cocina a veces muy aguachentos y los residuos marrones como yo les nombré las hojas las ramas de una humedad más bien baja un poco contenido de humedad en su interior el residuo verde hace un aporte principalmente de nitrógeno y el residuo marrón hace un aporte principalmente de carbono el residuo verde que también se comentó es de poca estructura o sea es un material que rápidamente se puede degradar de escasa porosidad es muy compacto no hay buena circulación de aire porque tiene poros muy pequeños y es un material de alta densidad porque como les nombré poco poro y compactado la densidad es alta del material mientras que si nos vamos a los residuos marrones tienen una buena estructura son de gran porosidad buena circulación de aire y es un material de baja densidad ¿por qué? porque tiene grandes cavidades de oxígeno en su interior ¿cómo es la descomposición? en un material verde tiene una rápida mediana descomposición o velocidad de descomposición ese material mientras que el residuo marrón tiene una lenta descomposición por ejemplo si ponemos materiales residuos de cocina se nos puede descomponer muy rápido y rápidamente pueden agarrar mal olor mientras que si ponemos solamente materiales marrones el proceso se detiene no se da porque no hay aporte de humedad el residuo marrón el residuo marrón tiene alto contenido de sales puede que se vaya a un pH ligeramente básico y el residuo marrón tiene mediano contenido de sales con un pH cercano al neutro y como les dije anteriormente ¿quiénes son los que nos van a hacer el aporte en residuos verdes y quiénes nos van a hacer los aportes en residuos marrón? son los restos de fruta en verde restos de fruta la verdura el pasto estiércol hierba café los saquitos todas esas cosas me van a hacer un aporte son residuos verdes yo quizás no tenga todo pero residuos de frutas o de verduras seguramente algún pasto hierba tengo en casa para hacer un aporte a mi abonera o a un recipiente donde yo primeramente tenga ese material para después llevarlo a la abonera y el resto de poda seguramente para esta época y más estando en casa ahora hemos hecho alguna poda de alguna de algún frutal o alguna planta que tengamos en casa hojas seguro que están cayendo hojas de los árboles algún pasto seco que tengamos que haya quedado y que no lo hayamos recolectado alguna viruta o azarri ¿cuál es el consejo para hacer un buen compost? es mezclar una parte de residuos verdes con dos partes de residuos marrones en volumen es más inclusive puedo intercalar en mi pozo o en mi pila puedo arrancar poniendo una pequeña capita de residuos marrones una capita de residuos verdes otra capa de residuos marrones otra capa de residuos verdes y siempre terminar sellando con una capa de marrón la capa de marrón lo que hace evita que aparezcan esas mosquitas o determinados organismos o insectos volando encima de mi compost entonces hace como una especie de aislante y no lo tengo que cubrir con otro material entonces eso es lo bueno de hacer una estructura tipo en capa de gramos por último los verdaderos hacedores de mi compost que son los microorganismos también trabajan otros organismos macro como nombró Claudio también con las lombrices pero en este caso los primeros que trabajarían serían hongos bacterias que son importantes para la degradación de este material las bacterias descomponen lo que son los hidratos de carbono o carbohidratos y proteínas y los hongos descomponen la celulosa la lignina materiales presentes también en mis vegetales entonces esto es lo bueno de darle las condiciones óptimas a estos microorganismos tanto en temperatura como en humedad y como aireación para que ellos puedan trabajar en forma óptima y poder degradar todos estos materiales que nosotros estamos poniendo a compostar para que se llegue a un abono de calidad entonces acá en el proceso de compostaje como habíamos dicho en un primer momento en la fase mesófila nosotros tenemos las bacterias que van a hacer una degradación de los azúcares y de los polisacáridos eso es en la fase mesófila en el inicio después ya en la fase termófila trabajan actinomisetes hongos actinomisetes son una como una variedad de bacterias digamos pero ya definidas por sí mismas que van a hacer la degradación de polímeros de hemicelulosas y después en la fase mesófila las bacterias van a terminar de degradar todos los polímeros para llegar después a una fase de maduración del compost totalmente y acá vemos también cómo se mueve el pH el pH al principio al inicio de mi compostaje toma una posición ligeramente ácida para después subir un poco y estabilizarse en un pH neutro por eso es que yo puedo ver si quiero si soy curioso ver el tema del pH pero muchas veces con las mezclas que yo hago de material siempre voy a tener un pH cercano al neutro eso sí cuando yo quiero hacer algo ya con una fase de comercialización ya una fase no solo para armar compost en mi casa ya tengo que controlar muy bien temperatura humedad aireación pH y otros elementos también la relación carbono-nitrógeno y otros elementos que contenga mi compost que quizá ya mañana Paola ya hable más detalladamente de todos los compuestos que tiene un compost de calidad como para ir terminando no sé cómo estamos si estamos bien en el tiempo estaríamos exactamente en el tiempo como para ir terminando bueno esto es como para resumir si yo conozco los procesos que se dan en el compostaje y los factores que hemos nombrado aquí y aplicando la tecnología que comentó Claudio del compostaje cualquier persona en su casa puede contribuir a disminuir el volumen del material que saca todos los días para que pase el recolector de residuos y se lo lleve a un enterramiento sanitario en el mejor de los casos entonces yo obtengo un material un compost de calidad o también puedo elaborar un té de compost que creo que mañana también lo va a explicar Paola que lo puedo utilizar en maceta en canteros florales en mis canteros de huerta en los almacigos en las cazuelas de árboles frutales ornamentales en el césped y también inclusive si yo me quiero dedicar a hacer un microemprendimiento comercializando compost o humus de lombrismo lombricompuesto como también se habló también puedo comenzar haciendo este material tranquilamente en dimensiones no muy grandes en mi casa bueno espero que esto les haya sido de utilidad esto es siempre como siempre decimos cada vez que nos juntamos para dar estas capacitaciones esto trata de ser esta parte por lo menos la puntita la punta del ovillo para que cada uno de ustedes que han estado atendiendo y participando de esta capacitación pueda empezar a indagar ser curioso e ir probando con distintos recipientes cuál es el que más le conviene para hacer un compostaje de calidad muchas gracias buenas tardes por haberme atendido muchísimas gracias Carlos Zárate el ingeniero Carlos Zárate técnico del Pro Huerta de la Agencia de Extensión Rural del INTA Córdoba impecable y para cerrar un poco lo que es la jornada de hoy en cuanto a disertaciones empezamos desde el principio del porqué y también nos metimos del todo en lo que es el proceso hasta lo más profundo hasta esos socios que hay más allá de las lombrices que son los microorganismos y tantas cosas más esto por supuesto mañana como anticipaba Carlos va a estar complementado por la charla que nos va a brindar la ingeniera Paola Campitelli de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que se ha integrado a la organización de esta capacitación sobre la complejidad del recurso suelo cómo está formado el suelo nunca está de más aprender un poco más con quién estamos trabajando cuando queremos hacer nuestra huerta la materia orgánica como factor de fertilidad la separación de residuos a nivel domiciliario y la que es centralizada la aplicación el uso los distintos residuos etcétera y además por la participación también nuevamente de quienes hoy estuvieron disertando de los ingenieros Claudio Videla y Carlos Zárate les pido que tengan los micrófonos abiertos a los tres porque hay varias preguntas para aprovechar el resto que nos queda del espacio de la jornada de hoy le vamos a dar las buenas tardes a Luciana Garbán de la coordinación del PROHERTA del Centro Regional Córdoba vamos a empezar un poco con lo que son las preguntas que han caído que hay de todo mucho contestado otras por contestar inquietudes intercambios etcétera ¿qué tal? ¿cómo estás Luciana? ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes a todos sí muchísimas preguntas gracias porque también nos encontramos con muchas personas que ya han ido participando en las otras jornadas que también queda colgado reiteramos porque esto surgió mucho este taller igual que los otros quedan en el canal de INTA en el canal de YouTube de INTA Marcos Juárez algunos se transmitieron por el canal de YouTube de INTA Manfredi así que esa información la pueden seguir teniendo muchas de las preguntas que fueron surgiendo los ingenieros las fueron respondiendo pero bueno igual vamos a repetir cualquier cosa o si ya la reiteraron avísennos porque por ahí entre tantas consultas se nos pierde un poco la información pero bueno Claudio arranco y te hago una preguntita que surgió en varias oportunidades María Rosa de Calamuchita nos dice que en su compostera en el último tiempo aparecieron algunas ratas y algunas mosquitas como las moscas de fruta esto creo que se respondió pero le podés dar algún tips o qué puede hacer para evitar esto sí bárbaro la idea es siempre con todo lo que fuimos mostrando de las alternativas de producirlo tratar de buscarle espacios concretos de limitar nuestra compostera esto nos ayuda sobre todo a combatir el tema de las ratas entonces digo espacios concretos con paredes con límites y con tapa procesar los residuos de la mejor manera posible también muchas veces las ratas están viniendo porque están encontrando restos grandes de residuos entonces tienen el alimento ahí importante disponible entonces frutarlo procesarlo y mezclarlo homogenizarlo en la mezcla de residuos eso ayuda a que a la rata le sea más difícil llegar ese alimento y vamos a tener menos problemas y las mosquitas a veces tenemos esas mosquitas chiquitas que son las mosquitas de la fruta que a veces se nos producen y las vemos en la propia casa cuando tenemos alguna fruta en un proceso de descomposición avanzado bueno hay también procesar mezclar bien los productos y cubrir con alguna cobertura que ya pueda ser plástica o el mismo mulch que nosotros usamos en la huerta que es muy importante para la cobertura esto es pastos secos hojas secas eso ayuda mucho a cubrir a proteger y bueno ahí evitamos esos dos problemas genial clarísimo dale Andrés muy bien hay muchas no pocas muchísimas preguntas y muchísimas que están relacionadas a algunos temas casi permanentes como en el caso del tema de la aplicación de residuos de cítricos o no en este caso una de esas preguntas es bueno me dijeron que atrae hormigas ¿cuál sería la recomendación general respecto a la aplicación como dijo Luciana si esto lo han comentado o no lo han comentado por ahí inclusive si ambos tienen algún comentario o los tres inclusive lo podemos llamar a Paola que también está presente sobre esta cuestión de la aplicación de la aplicación de la inclusión de los residuos de cítricos en la en el compost ¿quieren? avanzo con alguna respuesta al respecto yo he visto residuos de cítricos donde las lombrices ponen sus huevos o cocones quiere decir que se alimentan también el tema del cítrico es que no sea un material demasiado seco porque ahí es como que se petrifica y en consecuencia es más fácil descomponerlo pero con buena condición de humedad y haciendo las mezclas adecuadas se pueden incorporar a las composteras hay algunos mitos al respecto de no poner cítricos o ciertos elementos no hay ningún problema con los cítricos y el tema de las hormigas muchas veces tiene que ver cuando vemos nidos de hormigas o presencia de ratas como decía recién el ingeniero Claudio Videla tiene que ver con que es importante hacer los riegos y los volteos de manera periódica para que no se generen nidos de ratas o hormigueros en el mismo es un indicio de que el material no se está compostando de manera adecuada y no se está siguiendo el proceso bien y una de las cosas que yo siempre digo cuando hagamos las charlas es que apilar basura no es compostar y apilar basura no implica que yo haga una pila o haga un pozo y vaya poniendo todos mis residuos orgánicos y me olvide por un tiempo de regar de voltear de controlar temperatura y que eso favorezca el desarrollo de los microorganismos así que así como lo explicaron recién los colegas con material de tamaños de partículas adecuados no demasiado pequeños para que no se apelmacen ni demasiado grande para que el proceso se dilate con voltes y con riegos adecuados no va a haber problemas de presencia ni de roedores ni de hormigas Gracias Paola la ingeniera Paola Campitelli va a ser nuestra desertante mañana que se va a sumar al equipo en este caso Luciana ¿Tenés alguna? ¿Sigo yo? Sí, dale te digo a ver Carlos te pregunto vamos a resumir varias preguntitas en una al principio de la charla salía esto del qué compostar y entre esas nos preguntaron si podían compostar hojas de paraíso acerrín y hojas secas de alcanfor entre varios espectadores Siempre tratamos de poner un material ¿no es cierto? en el caso del acerrín si yo voy a poner a compostar es muy poquito lo que tengo que poner porque tiende a tapar los poros y tiene una relación carbono-nitrógeno alta de entrada entonces se puede poner siempre que yo hable de compost quiere decir que voy a poner una diversidad de materiales no voy a hacer un compostaje solamente de acerrín de hojas de paraíso y si pongo ese cúmulo de hojas de alcampor hojas de acerrín y paraíso tengo que hacer un aporte de un material más nitrogenado o sea residuos de cocina para que el proceso se pueda dar si no el proceso va a quedar parado porque tiene un alto contenido o un alto contenido de carbono que hace que el proceso no arranque también se sumaba algo sobre los distintos componentes justamente del compost respecto a papeles a cualquier tipo de papel preguntan bueno ahí el tema de poner papel tiene que ver un poco con que el papel si uno pone en demasiada cantidad sea pelmas y si son papeles impresos tipo plastificados o impresos tienen metales pesados entonces hay que tener un poco de cuidado con la cantidad que uno pone de papel y el tipo de papel no es lo mismo y otra cosa importante a resaltar que un poco íbamos hablando como para iniciar es la relación carbono-nitrógeno que explicaba el ingeniero Carlos Zárate y en este punto no es lo mismo todo el carbono o sea el carbono que viene de todos los materiales no es igual porque hay carbono que es mucho más resistente a la degradación de los microorganismos y yo puedo estar considerando que el microorganismo lo va a usar pero es un carbono que no está disponible y eso es lo que pasa con los restos de acerrino viruta de maderas duras que por ahí se agregan los restos de poda que yo lo puedo considerar como un carbono que va a estar aportando a mi relación carbono-nitrógeno sin embargo no es un carbono disponible lo mismo pasa con el carbono proveniente de la celulosa o la lignina entonces cuando hago mi relación carbono-nitrógeno esa de que la que hablábamos 35-41 no es lo mismo cualquier tipo de carbono entonces hay que ir probando también qué material voy agregando gracias tenemos acá una pregunta y sobre esto creo que ambos disertantes han comentado algo que es cómo evitar y la pregunta se repite creo también cómo evitar las mosquitas y mosquitos en este caso otra de las grandes preocupaciones de quienes hacen un compost bien de traspatio ¿no? Claudio bueno eso creo que lo habíamos hablado recién el tema de procesar bien el material que no vaya por ejemplo una fruta entera en descomposición porque eso atrae mucho las mosquitas chiquitas procesarlo bien mezclarlo homogenizarlo y la variedad de materiales que vamos usando como decía Paola es muy importante incorporar mucha variedad entonces todo lo que va surgiendo que podemos aplicar lo podemos aplicar el tema es aplicarlo en cantidades mezclarlo lo mejor posible procesarlo y eso nos va a dar un equilibrio vamos a tender a un equilibrio natural en esta relación carbono-nitrógeno que le estamos comentando y eso va a ayudar que el proceso de descomposición sea muy rápido el mulch y la cobertura de arriba de hojas secas de pasto ayuda mucho con tener el tema también de la mosquita para que no haya tanta proliferación y contacto directo de las mosquitas con el medio bien como decíamos hay temas que han sido abordados pero que está bueno a modo de resumen para atender las preguntas pero a su vez para recordar y fijar algunos conceptos sobre los temas que más preocupan Luciana bueno Carlos te pregunto acá nos decían si tenemos en cuenta el día cero que empecé el compost ¿cuándo tengo que medir la humedad? esto que vos nos enseñabas a hacer con el puño ¿a partir de qué día tengo que empezar a controlar esto? ¿y cada cuánto lo tengo que remover? bueno con respecto a la remoción yo puedo hacer que los primeros 10 15 días por ahí no tocar el material 10 días por lo menos no tocar el material para que pueda levantar la temperatura temperatura adecuada digamos y de ahí puedo ir haciendo movimientos o sea una vez por semana puede ser no muchos tampoco porque si no mi tacho mi pila no va a levantar temperatura y el proceso se puede no se puede dar o se puede lentificar este proceso y la humedad lo voy viendo también cuando yo hago esa aireación también puedo en el mismo procedimiento ver la humedad cómo está avanzando si veo que ese material no levanta mucha temperatura puede ser porque tenga mucha humedad o por ejemplo si no he aireado bien entonces ese material se va a quedar un poco en el mismo procedimiento entonces que yo hago la aireación puedo hacer el control de humedad para no estar tocando mucho el material y dejar que haga su proceso más o menos en forma constante voy a generalizar con una pregunta sobre la cual también se ha comentado pero que está bueno también para fijar porque puede haber grandes errores que es el aporte de residuos animales domésticos inclusive en algunos casos la pregunta fue hacia inclusive los mismos animales muertos bueno estaría bueno hacer justamente un recorte sobre eso que se había hecho en algún momento sobre cuáles eran los ideales y cuáles no tipo huesos grasas etcétera redondeando si los residuos de los animales domésticos o eventualmente algo de los animales domésticos se pueden utilizar ¿Quién? Bueno contesto yo o sea lo que nombró Claudio en una de las filminas estaba bien o sea está correcto residuos de de vaca de oveja de gallina de caballo no perro no gato también por ahí inclusive no humanos digamos y tampoco tampoco este de de se recomienda también por ahí tampoco de 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 cerdos más que todo es por este cualquier residuo orgánico se puede compostar eso es verdad pero la transmisión de patógenos transmisiones de enfermedades y esas cosas son las que hacen que esto sea peligroso más trabajando en un en una compostela domiciliar entonces vamos a hacer esa salvedad que tenemos que trabajar con esos otros estiércoles como lo volvemos a nombrar de oveja de gallina de cabra de caballo de vaca no otros bien Lu si sumo a esta preguntita porque estaba ángela grandona que es una docente que trabaja en una escuela rural si no me equivoco nos comentaba siempre nos siguen y están viendo esta capacitación muchísimas docentes y nos decía que ya tienen en la secundaria rural de la provincia de buenos aires un proyecto de pollos parrilleros que generan gran cantidad de guano y que quería saber si cómo tratarlos o qué tratamiento le tenías que dar para poder después incorporarlo al compost no sé si será para larga data este tema o le podemos dar algún tips si son pollos parrilleros que se crían sobre camas la misma mezcla del estiércol que viene del pollo tiene bastante contenido de nitrógeno y mezclado con lo de la cama cuando se vacían los galpones son buenas pilas para compostar tienen una buena relación carbono nitrógeno en esa mezcla lo importante es decir que el principal parámetro que yo tengo para medir la calidad de mi compost y que el proceso sea adecuado es la temperatura y por ahí se ríen cuando yo les digo que en el caso de los materiales compostados si tienen fiebres tan sanos porque es exactamente al revés y esto tiene que ver con que la temperatura suba por lo menos a 58 60 grados eso lo puedo medir con un termómetro especial porque a esa temperatura ya no lo puedo hacer con cualquier termómetro pero es la temperatura a la que yo me aseguro que se mueran los microorganismos patógenos más comunes como el lecherichia coli la salmonella la triquinela etcétera que pueden estar presentes en los estiércoles y que de hecho es el problema más grave que podamos tener porque la normativa que tenemos a nivel mundial digamos de calidad de enmiendas regula dos parámetros que son los metales pesados dentro de ciertos límites y los patógenos debajo de un determinado nivel porque tienen que ver con un problema ambiental y de salud humana entonces cuando hablamos particularmente de compostajes de estiércoles animales es donde especialmente necesitamos sí o sí tener asegurado la presencia de un termómetro para medir esa temperatura en varios puntos de esa pila porque también puede ocurrir que ocurran focos de temperatura y si el material no se homogénea y se mezcla bien podemos tener puntos donde la temperatura sube a 60 grados y puntos donde la temperatura es de 30 grados y los patógenos están presentes entonces la idea es una buena homogenización y tomar la temperatura en varios puntos sacar promedios y asegurarnos esto que de paso a esa temperatura también se mueren muchos patógenos de plantas recordemos que esta enmienda después yo la voy a usar en mis huertas y puede haber hay restos de hongos esporas etcétera bacterias que luego van y contaminan a las plantas y tenemos problemas de enfermedades entonces por esos dos grandes temas es que es muy importante como decía el ingeniero Carlos Arte de alguna manera medir la temperatura si yo meto la mano y siento que me quema seguramente estoy por encima de los 50 grados y ya es un buen indicador digamos de que ese material es de adecuada calidad y otro punto importante cuando nosotros compramos lombricompuesto muchas veces abrimos la bolsita y vemos semillas germinadas si nosotros vemos semillas germinadas eso es un indicador de que la temperatura en el proceso tampoco subió porque si no también se hubieran muerto las semillas de malezas entonces por tercer punto de importancia esa temperatura que sube mata las semillas que están presentes que pueden ser malezas para otros cultivos entonces por eso es muy importante este tema en los estiércoles por los patógenos de las plantas y por las semillas de maleza que suba la temperatura gracias Paola hemos comentado también que Andrés la doctora Paola si si me permitís para para completar lo que decía Paola recuerden que todos los restos de los estiércoles de aves tienen una muy baja relación carbono-nitrógeno lo que les mostraba Carlos o sea que nos están aportando mucho nitrógeno y en el caso que no estén defecando y como decía Paola con una cama vamos a sacar ese estiércol puro y ahí lo tenemos que mezclar sí o sí con paja con algo que le aporte mucho carbono y podemos armar las pilas a partir de esa mezcla de sustrato y seguir el proceso que estuvimos viendo para para tener un buen buen compostaje pero bueno ahí mezclando mezclando los sustratos y armando las pilas para llegar a la temperatura que recomendaba Paola para que todo ese proceso se dé en forma inocuo y tener un muy buen combo bien vamos a ir apurando un poquitito en el ritmo de las preguntas porque ya se nos está cumpliendo lo que es la jornada de hoy que iba a ser de 14 a 16 y tenemos un montón de preguntas muchísimas preguntas que han quedado como por ejemplo relacionada a los líquidos que salen del compost a la lixiviación del compost que es lo que se debe hacer se puede usar para regar no sé bueno digo yo este se puede usar para regar pero no es lo mismo por ejemplo quizás mañana Paola vaya a comentar el té de compost no es lo mismo el líquido ese que sale que hacer un té de compost pero se puede utilizar ese lixiviado para hacer un riego o algún aporte hace pero no es lo mismo que hacer por ejemplo un té de compost que hace un aporte grande de material a mi suelo ya sea para canteros para huertas pero se lo puede llegar a usar hay gente que lo usa habitualmente a ese material muy bien no sé si quieren ustedes agregar chicos algo más con respecto a ese a esa a esa pregunta bueno si quieren cortito si ese mate si existe mucho lixiviado es porque nos estamos pasando el riego entonces ahí hay que regular no debería haber demasiado lixiviado si ese lixiviado está presente en los primeros momentos del proceso de compostaje probablemente tenga mucho amoníaco y sustancias pitotóxicas o sea que si es un lixiviado de la primera etapa del proceso sería conveniente no utilizarlo y a lo mejor si usarlo para volver a regar la pila es decir reutilizarlo para el mismo riego de la pila y que se termine de madurar ahí Luciana buenísimo vamos a ver si de última recuerden que mañana de 14 a 16 nos volvemos a encontrar acá por el canal de Insta Marco Juárez para ver esta segunda parte todas estas preguntas que nos han quedado colgadas podemos ver si las podemos unificar y en todo caso mañana cuando reuniremos con las preguntas tratamos de responder lo que nos quedó pendiente también de igual manera hago una cortita Carlos acá creo que esto lo respondiste pero por las dudas ¿qué debo utilizar para bajar las ideas del compost? bueno si hago yo bien las mezclas como ya lo hemos nombrado Paola Claudio lo ha nombrado si yo pongo bien los materiales y hago tengo una variedad de materiales a compostar no tengo problema con el pH ahora si yo quiero bajar la acidez voy a poner cal voy a poner cal en el material son unas cucharaditas nada más y se pone ya se corrige ese pH bajar se refiere a corregir la acidez que no sea tan ácido ¿no es cierto? si eso mismo bueno muy bien como decía Luciana la idea es cumplir el tiempo y tenemos un montón de preguntas que entre ella y Melina Pranzoni irán sistematizando para que mañana podamos compartir esto recordamos también de que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube en este caso de Linta Marco Juárez así como otras que se desarrollan a través del canal de YouTube de Linta Manfredi quedan grabadas en ese canal o sea uno puede volver a verlas puede compartirla en sus redes sociales lo cual desde ya por supuesto les agradecemos y vamos a volver a compartir también mañana la bibliografía muy interesante que también queda permanente y es muchísimo más desarrollada que lo que puede ser una charla en cuanto a opciones en cuanto a datos finos que a veces necesitamos que están en una publicación en la cual participó la doctora Campitelli realizada por el INTI respecto al uso a las buenas prácticas de los residuos orgánicos domiciliarios y algunas publicaciones que también hizo el Pro Huerta a través del INTA Luciana nos despedimos hasta mañana hasta mañana y como nos comentaba Félix se están yendo todos corriendo a ver si hicieron las cosas bien en la compostera así que salimos todos para ver eso una cosa que nos hace realmente sentir bien es que vemos como los comentarios más allá de felicitar a todos dicen bueno justo empecé ahora así que me viene fenómeno toda esta información así que bueno Paola Carlos Claudio Mónica José Pablo bueno muchísimas gracias a todos nos volvemos a encontrar mañana muchachos mañana bueno quédense un minutito en el Zoom vamos a finalizar esta reunión agradeciéndoles por supuesto desde ya a todos por haber participado mañana a partir de las 14 los esperamos con la continuidad para llegar a fondo literalmente con todos estos temas y todas las dudas que ustedes tengan para poder realizar este importante trabajo que es el compost de los residuos domiciliarios muchas gracias y nos volvemos a encontrar mañana a las 14 hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!